Oh, directamente desde Downtown, yeah, de Ago Bola, balola, balola Yo tenía el corazón partido Las jugadas del destino se las pasan jugando conmigo Pero tú, tú me tocaste el alma y me sanaste Me hiciste amarme para poder amarte No sé cómo lo lograste, ¿por qué? Cómo te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cómo te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Acelerando mi palpito Tú me conoces, yo me pongo bien romántico Estoy buscando una manera de meterte en la corral Porque de noche estoy escuchando tu cántico Y yo sé que tu novio te da un amor básico Y mi pasado me ha corralizado un clásico Pero yo sé que te merezco Cada quien busca lo suyo, yo soy tuyo, por supuesto Cómo te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cómo te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido, pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En dos por tres Cuando te encontré Tiene el corazón partido Pero lo arreglé en un dos por tres De parecer ilegal lo que hiciste en mí Llegaste justo cuando yo estaba lean Hasta cuando estoy como estoy pensando en ti Me hiciste brujería, yo no era así Pero tú Borraste lo malo y sanaste el pasado Y ahora que estás Debo confesarte que De rica como Bubba, luz a luz, su mood Me gusta acércate Vamos a hacerlo con luz, sin luz, con música Báilame Ey, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Por cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Nunca un sentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú Ey, ¿y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Ey, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres